Muy buenas tardes, doctora Luz Marina Vizcapaz. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los oyentes de la emisora general de Estudio 1. Agradecerte por la oportunidad que me estás dando para difundir las actividades que realiza Nueva Acrópolis acá en Huancabelica. Desde hace ya 19, 18 años estamos trabajando. Bien, Nueva Acrópolis, ¿no? Para empezar, vamos a definir, le pediría por favor que definamos, ¿qué significa Acrópolis para nuestros escuchas? Bueno, Acrópolis tiene el término Acro, significa ciudad alta. Acrópolis es una edificación en la antigua Grecia, que se encontraba en lo más alto de la ciudad, y se le llamaba así, la Acrópolis de Atenas. Y nosotros, a través de su fundador, el profesor Jorge Ángel Ibraga, ha traído el nombre de Nueva Acrópolis, refiriéndose a una nueva ciudad alta, pero dentro de nosotros mismos, a un nuevo ser humano que debería despertar toda su potencialidad como ser humano. Entonces, más o menos viene de ahí la denominación de Nueva Acrópolis, a un nuevo ser humano, con una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver la vida, para desarrollar sus mejores potencialidades. A eso se refiere Nueva Acrópolis. Qué interesante, doctora Luz, porque ese concepto lo he podido leer en algunos libros sobre el mejoramiento de uno mismo. Es decir, uno empieza a cambiar, mientras que uno va viéndose a sí mismo, es decir, como un autoanálisis. Y luego de eso, ver nuestros errores, lo que está mal, y cambiar para ser una nueva persona, y con conocimiento. Así es. Bueno, Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía. Hay escuelas para padres, hay escuelas de arquitectos, hay escuelas de músicos, pero no hay escuelas para aprender a vivir. La filosofía que propone Nueva Acrópolis es una filosofía que enseña al hombre a aprender a vivir. Entonces, las escuelas de filosofía han existido siempre, desde la antigüedad, desde la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, y bueno, los estoicos, si hacemos un repaso por la historia, vemos que han existido escuelas de filosofía siempre que han ayudado al hombre a conocerse, como tú decías, y a poder sacar y desarrollar sus mejores potencialidades, y eso es lo que trata hoy en día Nueva Acrópolis. Trata de rescatar todos esos conocimientos para aplicarlos en nuestra actualidad, y que el hombre pueda sentirse plenamente realizado. Interesante, es decir, es una escuela, Nueva Acrópolis es una escuela donde uno aprende a ser humano, ¿no? Exacto. ¿Qué se necesita para que una persona, un ciudadano o angelicano, pueda obtener esos conocimientos? ¿Qué se necesita para ser parte de Nueva Acrópolis? Bueno, nosotros proveemos la filosofía, y bueno, todo hombre necesita tener conciencia de que es filósofo. La filosofía, Jorge, no solamente es, digamos, un curso que se estudia en la universidad o en el colegio, sino la filosofía es una actitud frente a la vida, y todos somos filósofos desde que nacemos. El niño, cuando se pregunta, papá, ¿por qué se oculta el sol? Papá, ¿por qué las rosas dan perfume? O sea, cuando el niño se va preguntando, ya tiene lo filosófico dentro de sí. Lo que pasa es que vamos creciendo y vamos perdiendo esa actitud filosófica. Pero esa actitud filosófica a veces se nos despierta a nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando suceden cosas que no logra, o sea, nos suceden experiencias muy desagradables y uno se pregunta, ¿por qué? Entonces, ¿por qué aquello? ¿por qué el otro? Entonces, lo filósofo está en todo. Lo que nosotros tenemos es que solamente despertarlos. Yo te podría decir que el ser humano no solo tiene problemas psicológicos, sino que también tiene preguntas existenciales. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Acabará todo con la muerte? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué no soy feliz? Si existe Dios, ¿por qué hay tantos infelices en la tierra? Todas esas preguntas uno se realiza y a veces se lo hace en sus momentos más críticos de la vida. Y entonces más vale responderlos si la filosofía tiende a responder esas preguntas. Entonces necesitamos respuestas para poder tener conciencia clara de lo que quiero en la vida. Entonces es importante que las personas que quieran responder estas preguntas fueran estudiar el curso que nosotros ofrecemos desde hace mucho tiempo, que es el curso de filosofía para vivir, ¿no? Es muy importante lo que usted ha dicho. Nosotros hacemos filosofía y no nos damos cuenta de que la hacemos, ¿no? Igual que la psicología, por ejemplo. Ese ejercicio socrático de preguntarnos, ¿no? Y de preguntarle por qué del por qué del por qué, que justamente nos está explicando usted que hacemos cuando somos niños. Y lo vamos dejando, lo vamos olvidando. Pero es tan importante preguntarse por qué pasan las cosas y por qué me está ocurriendo esto. Bueno, Nueva Acrópolis entonces nos ofrece una guía para que cada uno de nosotros vayamos buscando nuestro camino para ser mejores personas. En ese contexto nos ha dicho usted que se dictan cursos, aparte de filosofía. Para que una persona entre a Nueva Acrópolis tiene que tener una educación superior, puede estar en el colegio. ¿Desde qué edad pueden ingresar a Nueva Acrópolis? ¿Y cómo tiene que hacer para pertenecer a Nueva Acrópolis? Ya. Mire, nosotros ofrecemos el curso a partir de los 16, 17 años para arriba. Porque a esa edad ya la persona ha empezado, digamos, a tener un poco de madurez con respecto a la vida. Y entonces también empieza a hacerse esas preguntas existenciales que acabo de mencionar. Recuerda que la adolescencia es una etapa bien especial en la vida, donde el hombre está un poco confundido. Él quiere trazar una especie de respuestas. Y es ahí en esa edad donde quiere, pues, conocimiento que le ayude a ello. Por eso es que nuestros cursos de filosofía están a partir de los 15, 16 años para adelante, sin límite de edad. O sea, ya no podemos decir hasta, simplemente desde los 16, 17 años proponemos un estudio de la filosofía. Primero porque para hacer cambios en la sociedad, porque nosotros actuamos como filósofos en la sociedad a través de ciertas actividades, necesitamos unas ideas, un tipo de ideas que ayuden a entender por qué hacemos esas acciones en el exterior. Entonces, es importante que tengamos las ideas claras a fin de actuar en nuestro contexto, ¿no? Por eso es que decimos que a partir de los 15, 17 años, pienso que el hombre está capacitado para ya poder entender. Interesante. Interesante. Y aparte de los cursos que dictan ustedes y esa formación o ese camino para la formación o autoformación de cada persona, ¿hacen también algún tipo de labor social? Ah, sí, este. Bien, yo quisiera un poquito hablarte de la utilidad de la filosofía. Permíteme un poquito, un poquito, porque hoy en día el término filosofía para los jóvenes, en general para la mayoría de las personas, suena un poco así, este, medio extraño, medio fastidioso para quienes han tenido un curso muy pesado en la universidad o en el colegio, una filosofía con terminología muy abstracta, así muy rebuscada, ¿no? Entonces, tenemos que entender que lo que nos enseñan en la escuela o en el colegio, en la universidad, es historia de la filosofía, más no filosofía. Historia de la filosofía es ir pasando por cada época y por las corrientes filosóficas que aparecieron en determinadas épocas y explicables, ¿no? Eso es historia de la filosofía. Nosotros no vamos a enseñar acá historia de la filosofía, eso no es para nosotros. Nosotros vamos a enseñar filosofía, que es amor al conocimiento, amor a la verdad, amor a la sabiduría y como te decía en el antes, que todos somos filósofos desde el momento que queremos respuestas, ¿no es así? Entonces, la utilidad que nos da la filosofía, yo quiero que tus radioescuchas, comprendan que la filosofía nos permite, por ejemplo, conocernos a nosotros mismos, descubrir nuestras potencialidades internas. O sea, mucha gente no se conoce. Si yo te pregunto o pregunto a la gente y le digo, a ver, ¿cuáles son tus talentos? ¿Qué es lo mejor o tu más grande habilidad? ¿Cuál es tu vocación? Y mucha gente no sabe responder porque la gente vive en automático por vivir y no se ha detenido a pensar qué es lo mejor que tiene, cuáles son sus mejores talentos, sus mejores habilidades, en qué eres bueno. Entonces, conocerse a sí mismo nos permite descubrir incluso nuestra vocación. Y después, conocerse nos hace entender que nosotros no solamente somos este cuerpo físico que tenemos, sino que también hay una parte interior superior y fuerte que no conocemos, ¿no? y que nosotros llamamos alma, digamos de así, ¿sí? Eso es. También la filosofía te permite darle sentido a la vida. Si no tienes una vocación definida, si no tienes una vocación que hayas descubierto, tu vida no va a tener sentido. Entonces, tienes que descubrir para qué has nacido. Nos enseña a vivir. Y es lo más importante. Mira, nos enseña a vivir, Jorge. ¿Por qué nos enseña a vivir? Hoy día tenemos miedo a la vida. Ha aumentado el número de suicidios. Nadie quiere vivir. Todo el mundo tiene miedo a sufrir, ¿no? Por eso es que quieren morir. Entonces, sin embargo, los filósofos clásicos nos han enseñado desde siempre todo un conjunto de conocimientos que nos permitan enfrentar la vida diaria, ¿no? Nos enseñan sobre la felicidad, la amistad, el miedo, el dolor, sobre la muerte, sobre la armonía de la mente y del cuerpo, sobre la miseria y la enfermedad. O sea, fíjate, todo eso es lo que nos enseña la filosofía. Y con todo eso uno tiene seguridad en sí mismo, confianza, y sabe hacia dónde se dirige. Y todo lo que hace en la vida tiene sentido, tiene un objetivo que lograr, tiene sentido y, por ende, es feliz. Muy, muy impresionante lo que nos cuenta, lo que nos dice ese concepto. Y entonces, en Nueva Acrópolis también vamos a aprender a manejar nuestras emociones. Estoy, bueno, sacando una conclusión, ¿no? Nos ayudan a manejar nuestras emociones, a tener un autoconcepto de nosotros mismos, ¿no? Cómo es que nos conceptuamos, cómo es que nos vemos a nosotros mismos. Y también nos ayudará, entonces, a salir de esa muerte, entre comillas, que es la que vivimos muchas personas y que están, pues, encerradas en su casa o en su celular, encerradas en un mundo vacío, ¿no? Y la filosofía que nos enseña Nueva Acrópolis nos va a ayudar a salir de eso. Y me parece que es una acción muy filantrópica, ¿no? Es amor a la humanidad. Mira, lo que acaba de decir me hace recordar algo que incluso me había olvidado, era decirte que nos ayuda a despertar conciencia, nos ayuda a darnos cuenta de cómo estamos viviendo, e incluso si vamos más allá y profundamente vamos a vernos por qué vivimos así, qué hilos están detrás de todo esto para que el hombre no tome conciencia de su vida, porque no olvidemos también que la filosofía abarca lo político, lo político porque ahí sabemos muy bien que detrás hay ciertos intereses que impiden o hacen que el hombre llegue a conocerse, entonces nos tienen ahí adormecidos a través de los medios de comunicación, a través de los medios como la televisión, el internet, el whatsapp, el facebook, ahora mantiene al hombre un tanto lejos de conocerse a sí mismo. Y el problema surge es que a la larga después, en sus momentos difíciles, en sus momentos cruciales, entonces el hombre para y se da cuenta que su vida no ha servido para nada, que no ha hecho nada. Sin embargo, tiene que despertar, ¿no? Y la filosofía sirve para eso, para que el hombre tome conciencia de qué sucede también a su alrededor, porque somos seres sociales, nosotros no somos, digamos, un hongo en el universo, estamos rodeados de gente y tenemos que saber qué sucede a nuestro alrededor. Por eso es que en nuestro curso de filosofía también enseñamos sociopolítica, pero como un curso que enseña el arte de aprender a vivir o a convivir en la sociedad. También enseñamos historia para tomar las experiencias de aquellas cosas que pasaron y no volverlas a cometer si fueron malos o hacerlas nuevamente si tuvieron buen resultado. Los romanos decían que la historia era la maestra de la vida, porque nos enseñaba, ¿no? Entonces, la historia la tomamos nosotros como para tomar la experiencia y no volver a repetir los errores o volver a replicar las cosas buenas. Eso es importante para esa historia sociopolítica, para aprender a vivir en armonía y en conjunto, y la ética, como tú decías, en el antes, para conocernos y desarrollar lo mejor de nosotros. Eso es lo que enseñamos en nuestro curso de filosofía. Bien. Una herramienta. Ustedes nos brindan una herramienta para vivir mejor, ¿no? Y esa herramienta está ahí. Ustedes lo que están haciendo es enseñarle cómo usar la herramienta al joven, al adulto, al hombre, a la mujer que va a sus aulas a aprender, ¿no? Y esa capacidad de abstracción que ya no tenemos, esa capacidad de discernimiento, lo dijo usted hace unos minutos, ese automático en el que vivimos, al que disfrazamos, pues, de una vida moderna. Oye, por ejemplo, si le preguntamos a un chico si ha leído a Orwell o ha leído 1984, no conocen ninguno de los dos nombres, y que este es un libro que nos va a abrir mucho la mente. Entonces, a mí me parece que es importante que estas escuelas existan. ¿En Nueva Acrópolis hay en todo el Perú? Sí, nosotros estamos a nivel internacional. En realidad hay más de 50 países. Y a nivel de Perú somos 32 filiales en casi todos los departamentos. Y estamos trabajando, como te digo, de una forma desinteresada, permanente y continua. Nosotros en Huancabelica estamos desde el 6 de febrero del 2002 aquí. Y esta filial se abrió mediante la gestión del ingeniero Dante Clárez, quien fue el que vino a capturar la filial acá. Yo ya después le continué. Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hacemos. Todo el curso, todas las actividades que promocionamos, todo el conocimiento que difundimos, es el mismo conocimiento a nivel internacional. Si tú estando en Huancabelica, de pronto decides irte a otra filial o a otro país, es la misma temática que vas a recibir. La guía de estudios que tenemos es la misma a nivel internacional. Es el mismo nivel. Sí, así es. Y puedes hacer tu seguimiento después. Si uno empieza acá en Huancabelica y decide de pronto irse a otra ciudad, se le hace su carta de presentación y continúa en la otra ciudad sus estudios. Pero, en el antes me preguntabas, me decías, ¿qué más hacíamos? Nosotros bajo el lema de qué sirven las palabras si no se convierten en actos, entonces promovemos lo que es la cultura y el voluntariado. Y la cultura es lo que tú decías en el antes, que la gente ya casi no lee, no estudia, y tienes mucha razón. Yo que tengo la oportunidad de trabajar con jóvenes, veo que hay mucho desconocimiento de la historia, de la literatura, de la poesía. Ya es difícil encontrar a alguien con quien puedas conversar sobre estos temas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la cultura en nuestra vida es tan importante porque nos permite, fíjate, el término cultura viene justo de cultivar, lo que implica que el hombre que tiene cultura es un hombre cultivado, ¿no? Tiene un conocimiento que le ayuda a entender y comprender la realidad que vivimos y además solidarizarse con otros pueblos, entenderlos y conocerlos. La cultura de alguna forma nos despierta a eso, ¿no? Eso es lo que nosotros promovemos también. Y eso está muy bien, doctora, porque usted, ese eslogan que tiene, su frase que dice, ¿de qué sirven las palabras si no se... Convierten en actos. Se convierten en actos, ¿no? Eso es, para mi entender, mi humilde entender, es pues uno de los puntos fundamentales que necesita una nación para mejorar el hacer, ¿no? Lenin decía, ¿qué hacer? El eslogan del programa es, por ejemplo, la sabiduría es el resultado del constante movimiento del conocimiento. Es decir, estamos hablando pues de que el conocimiento es importante y de nada nos sirve tener mucho conocimiento, ser un hombre o mujer exitosos con muchos reconocimientos académicos si no hacemos nada, ¿no? Si es que eso no lo plasmamos en la sociedad. Es decir, por ejemplo, soy un médico que tengo pues un PSD, no sé, pues medicina molecular, por ejemplo, pero eso no es solamente para mí, ya uno no puede pensar que solo es para mí, sino que ese conocimiento tengo que plasmarlo en hacer acciones que van a desarrollar a la sociedad, al contexto en el cual me desenvuelvo. Y eso es muy importante y eso también es lo que predica Nueva Acrópolis. Bueno, sí, cuando ya hablamos del desarrollo personal y de tu conocimiento, entonces vas descubriendo tus talentos y eso es lo mejor que puedas descubrir en ti, puedas difundirlo hacia la comunidad, ¿no? Donde estás volviéndote. O sea, es el aporte de lo mejor que tú puedes dar a la sociedad. Eso es ir tomando conciencia, ¿no? De nuestro rol protagónico en la sociedad como entes en acción, no solamente en la teoría, ¿sí? Y bueno, eso es lo que quería también explicarte acerca de lo que en cultura nosotros hacemos acá en Huancabelica. Me habías preguntado acerca de esto en el antes. Claro, sí, realizaban algunas actividades sociales, ¿no? Es decir, iban a algún lugar y enseñaban a unos niños, plasmaban su conocimiento. Me dice que sí. Ah, sí. Sí, mira, nosotros a través de los jóvenes que participan de nuestro curso, les incentivamos a, como te decía, a la acción. Este, en cuanto a la cultura, nosotros tenemos círculos de cultura a nivel nacional, muchos en realidad en relación con las matemáticas, la astronomía, pero nosotros en Huancabelica tenemos el círculo de historia de Herodoto que hemos estado realizando desde el 2014, ¿no? Hemos visto temas como la Primera Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico, Huancabelica, cuna de Chancas y Huilca, mitos y leyeras de Huancabelica, y el año pasado hicimos una presentación en el Zoom de la Municipalidad sobre un libro en nombre de la patria. Lo que quería decirte con respecto a este círculo de historia es que, a diferencia de la enseñanza de la historia muy teórica y práctica, nosotros tratamos de hacer una historia vivencial, donde los integrantes asumen el rol patagónico del personaje en cuestión, ¿no? A través del teatro, de la poesía, de la música, que se escribió en ese momento histórico que estamos relatando. Entonces se hace historia a través de la poesía, teatro. Pero ese nos permite que los jóvenes se acerquen más a la historia, porque también, al igual que la filosofía, la historia está siendo relegada como algo muy, así, tedioso, ¿no? Porque no nos rozan en salir a enseñar en las escuelas, en el colegio. Ajá. Otro círculo que tenemos... Ajá. Otro círculo que tenemos nosotros acá es el de la poesía. Es el círculo arete, que significa virtud. Y en esa fanfina Jaté hemos descubierto un montón de poesía, de huancabelica, poesía a la naturaleza, a la mujer, a los héroes. Hemos hecho recitales de poesía durante todo este tiempo, bajo el lema de que un arte sin mensaje es como un sobre sin carta. Todos nuestros recitales tienen un propósito, despertar en el hombre. Si es de... Recitales de heroísmo, su héroe que lleva adentro. Despertar en la mujer, si es recitales para la mujer, y así sucesivamente. Entonces, tratamos de que nuestras actividades tengan un fin trascendente, que despierten en el hombre sus más grandes valores humanos. Eso es la cultura. Y como te preguntabas del voluntariado, también quería un poquito aprovechar esta oportunidad que me estás dando para decirte que, pues, como voluntariado, nos permite ponernos en acción, nos permite hacer remangarnos las mangas y dar un granito de arena en la solución de los problemas. Y otra cosa que nos permite el voluntariado es desarrollar el sentimiento de generosidad. Nos permite que el hombre pueda desarrollar ese sentimiento tan importante, ¿no? Porque un voluntariado sin generosidad es imposible. Lo primero que entregamos cuando hacemos voluntario es a nosotros mismos. No solo entregamos objetos, sino que llevan una parte de nosotros, nuestro corazón, el hecho de querer hacer algo, ¿no? Eso es lo que desarrolla el voluntariado y transforma a las personas que lo realizan porque saca su lado más noble, más generoso, más fraterno. Eso es. Y durante el tiempo que hemos estado, hemos hecho actividades sociales, ¿no? En diferentes pueblitos hemos hecho actividades ecológicas. También hay ciertas plantitas en ciertos distritos, en el distrito de Ascensión, por ejemplo, sardinieles que hemos plantado con los jóvenes que han integrado este voluntariado. Y como me preguntaba, señor, antes, acerca de hace dos años ya hemos cambiado nuestra acción de voluntariado en incentivar la lectura a los niños. Desde el 2018, un grupo de lectoasesores voluntarios, hemos ido a motivar a los niños a la lectura. Hemos empezado con la Escuela de San Cristóbal en el 2018 y en el 2019 hemos ido a la aldea infantil. Entonces, ¿en qué consiste esto? Permíteme hacer la invitación a todos los que nos puedan estar escuchando. Que las puertas de Nueva Clópolis están abiertas para todos aquellos que quieran hacer el cambio, ¿no? Y hacer que, ir y enseñar a los niños a motivarlos a la lectura, perdón, a que les guste la lectura. Y nosotros estamos dispuestos, pues, a recibir a todos aquellos que quieran trabajar en conjunto con nosotros también este aspecto del voluntariado. Bien. Doctora, ahora estamos en cuarentena y por esta época coronavírica que estamos pasando. ¿Cómo está trabajando Nueva Acrópolis? ¿Está haciendo uso también ya de lo virtual? Bien. Nosotros seguimos trabajando. Nosotros no paramos. Nosotros no podemos parar porque si paramos es como una rueda que tiene que seguir haciendo y actuando. En Aguancabelita nosotros estamos continuando con los cursos online de filosofía para la vida. Nuestros, el costo que tiene este curso ha reducido al mínimo. Hemos invitado a gente que ha ido, que le, que quieres, que quieres. Y hemos tenido acogida, la verdad, te digo, mejor que antes. Estoy agradecida por eso a todos los que nos están, este, escuchando a través de nuestras clases online. Y a nivel nacional el voluntariado está funcionando con hacer una serie de cartas para todas aquellas personas que están siendo afectadas por el coronavirus allá en los hospitales, ¿no? Eso es lo que están haciendo a nivel nacional, este, motivando, inspirando a la gente que le está dando todo. Pues que están en la primera línea ante esta situación y motivarlos a través de palabras creo que es algo muy loable y eso es lo que vamos a empezar nosotros a hacer también. Muy bien, doctora. ¿Y cómo tenemos que hacer para comunicarnos con ustedes? ¿A qué teléfono? ¿A qué correo? ¿A qué página? Bueno, como ahora todo el mundo está, este, con estas redes virtuales por la situación y que nos ha permitido ver, pues, que la tecnología es algo bueno, que nos permite mantener los comunicados, también nosotros tenemos esta página en Facebook, ¿no? En, este, nos van a encontrar fácilmente con Acrópolis Perú, Huancabelica, y ahí van a ver con estas actividades, las charlas que estamos promoviendo, los cursos que estamos aperturando, ese es nuestra, nuestra, nuestra página, ¿no? Y el teléfono, el teléfono, el cual pueden llamar para mayor información, es el 916-716-946, ese es el teléfono, si es que alguien desea mayor información sobre el curso, 916-716-946, ese es el teléfono y… Excelente, excelente, doctora, excelente, porque permítanme humildemente felicitarles por el trabajo que están realizando, ya deben tener varias promociones, pues, que están, ya son profesionales, que están elaborando aquí en Huancabelica, en otros lugares del mundo, y esperamos que se multiplique, pues, esa forma filantrópica de hacer patria, le agradezco mucho la entrevista que nos ha dado, y la comprometemos, pues, para una próxima entrevista, para hablar más sobre la filosofía, quería solicitarle, se despida, por favor, de los bancaricanos, e invite a los ciudadanos en los radioescuchas a visitar Nueva Acrópolis. Bien, ante todo, agradecerte, Jorge, a ti, que me estás dando la oportunidad de difundir mis actividades que realizamos en Acrópolis, y quisiera terminar invitando a los radio oyentes a que nos visitan, conozcan, que aperturen sus conocimientos en algo que les puede ser productivo para su vida personal, profesional, porque la filosofía abarca todos esos aspectos, profesional, económico, etcétera. Entonces, quisiera despedirme con una frase del profesor Jorge Ángel Ibraga, que es el fundador de Nueva Acrópolis, que decía que la técnica nos ha llevado a la luna, pero ahora es tiempo que la filosofía nos lleve a nosotros mismos. Con esta frase, quiero despidirme, agradecerte a ti y a tus radioescuchas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora, muchísimas gracias, y estaremos pues conversando para otra entrevista.